... ... ... ... ... ... ... ... Gracias señor presidente, gracias compañeros senadores me había abstenido de tomar intervención en la tribuna pero he tomado la decisión de hacerlo por varios comentados vertidos por mi antecesor, el senador Silvano a mi me extraña mucho me extraña mucho porque aquí conozco a varios que fueron gobernadores a varios que fueron secretarios de desarrollo agropecuario que ejercieron sus recursos, que firmaron convenios, que después no depositaban el dinero el año pasado teníamos 5 estados que a septiembre no habían depositado un solo peso a las aportaciones creo, creo que la corresponsabilidad de los estados, independientemente del color que sea el apostarle a los productos rentables independientemente del estado que sea de la microregión que sea es y a los municipios altamente productivos digo, Morelos con la poca tierra que produce que tiene es exportador de flores de los mayores del país y en Michoacán es el aguacate pero también tenemos la mayor exportación de mano de obra por malas políticas agropecuarias digo, vámonos a la realidad por eso pero usted en aquel entonces era secretario de desarrollo agropecuario y también es el estado mayor expulsor de mano de obras de Estados Unidos yo creo que hay que tener el sentido de corresponsabilidad saber que tenemos aciertos y también saber que tenemos errores por mi parte voy a favor del dictamen porque si es bueno y es mejor pero hacerlo más redondeado con más tecnología y preocuparnos por los que verdaderamente producen no los que van a votar es cuanto señor presidente